Son los minutos previos a su salida desde la Universidad Laboral. Es fundamental revisar el motor, los aparatos de comunicación con el resto del equipo y el Optome, sistema online que permite el seguimiento en tiempo real de Víctor, el piloto. Lleva 45 kilos de carga a su espalda, 10 de ellos de gasolina. Pese a su experiencia, 13 años como piloto, no puede ocultar que se enfrenta a un nuevo reto. Estoy en forma, he descansado estos días, he mentalizado y ahora lo único que quiero es que responda el equipo, que encima tengo la suerte de que los patrocinadores me lo han dejado perfecto. Y quiero un despegue limpio ahora y un día que note yo, que cuando aterrice diga, pues mira, he hecho todo este trocito del mapa. Víctor completará los mil kilómetros que separa Gijón y Almería en tan solo cuatro días. Recorrerá entre 60 y 90 kilómetros cada hora dependiendo de cómo sople el aire. Ante sí el muro de la cordillera Cantábrica, que le obligará a elevarse más de 2.500 metros. Luego habrá tramos que vayas mucho más lento también porque se te mete algo de sur, o tramos en los que tengas que ir con más altura para pasar alguna cordillera, pues igual tengo que coger 2.000, 3.000 metros, no lo sé. Pero normalmente voy a tener siempre una altura máxima de 300 metros por el suelo, que es una altura de seguridad, pues si tengo ahí percance con el motor, que pueda aterrizar en cualquier sitio. Las dos paradas que haga el día las aprovechará para explicar junto a sus compañeros la labor de bomberos en acción. De camino a Benavente reconoce que se mezclara en su cabeza el reto personal con la denuncia ante la situación que vive el pueblo saharaui y los miles de refugiados sirios. Bueno, antes que nada, felicitaciones al equipo por esa gran iniciativa que han tenido. Si bien estamos lejos, el ambiente del vuelo es bastante pequeño, entonces nos enteramos rápidamente de este tipo de aventuras que llaman mucho la atención. Entonces, bueno, la primera pregunta sería, ¿cómo es que surge esta iniciativa tan solidaria en un mundo, digamos, deportivo que por ahí es un poco individualista, ¿sí? Sí, sí, hombre, lo primero era empezar a hacer más aventuras. Desde hace un tiempo tengo ganas de no solo competiciones, ¿no? Las competiciones de Slalom me encantan, es una de mis prioridades también, pero tengo ganas de exprimir la cantidad de gente que me sigue o sobre todo que me apoya. Sobre todo que me apoya a nivel patrocinadores serios, como el nuevo ahora de Power to Fly. Y Power to Fly, no sé si le conocéis, es mi nuevo patrocinador en chasis. Además, un sponsor que siempre soñé, ¿no? Un sponsor que está animado a mil cosas y a mil proyectos y que de verdad te está cuidando como su piloto, ¿no? Entiende de verdad lo que es tener un piloto, no solo darte un material para que lo voles X veces, ¿no? Pero, yo qué sé, siempre estoy intentando volar a todos los sitios a los que viajo. Este año empezaba a viajar mucho más en estos últimos años. Y lo de hacerlo solidario es porque, aparte de que soy bombero y es una profesión muy vocacional y muy ambientada a ayudar a los demás, desde hace un tiempo llevo un año, sobre todo, uniendo mi deporte y lo mediático de que ya me he trabajado durante todos estos años para hacerlo solidario. Por ejemplo, este año he ido mucho a dar charlas a los niños a los colegios en los que yo iba volando, aterrizaba en el patio, los niños pensan que eres superman, te hacen incluso la M de Moncho desde arriba, les aterrizas y luego te vas a una sala de conferencias a hablar un poco de la gravísima situación de los refugiados o de la contaminación o de problemas globales. A mí me gusta hablar un poco de lo global, no de la burbuja en la que vivimos, que no nos enteramos de lo que pasa a no ser que salgas un poco por ahí. Cada uno tiene sus movidas, vosotros allí en vuestra zona tendréis otras, a nivel político, a nivel económico, etc. Pero cada uno vive un poco en su burbuja. Ya lo digo los niños de un país un poco civilizado y un poco bien como España, que no tienen ni idea de lo que está pasando por ahí, a escasos kilómetros de donde estamos. Niños muriéndose igual que ellos de hambre y aquí tirando comida. Son cosas que, pues, son problemas que yo veo totalmente locos. Siempre digo que si alguien viniera de fuera, lo grande que es todo esto, y dijera, chicos, lo estáis haciendo verdaderamente como el culo. Cuando tenéis de todo para todos y podéis disfrutar de todo lo que os está dando la madre tierra, que es de todos, incluso nosotros que volamos, que sabemos exactamente lo que son esas sensaciones de libertad y de lo que estamos haciendo, hay cosas tan locas que, bueno, pues desde hace un tiempo me ha gustado iniciar una pequeña lucha personal, retos solidarios. Bueno, ala. Finalmente quería consultarte porque, bueno, si bien la obra y la actitud de poder ayudar es súper noble, la verdad que no es para cualquiera la aventura que te propusiste, porque si bien han hecho un análisis bastante riguroso de lo que es la meteo durante esos días de la travesía, que duró la travesía, también te has encontrado con ciertas vicisitudes a nivel velocidad de viento, etc., con lo cual no es para cualquiera, sí, no es para cualquiera a nivel técnico poder hacer esa travesía con una aeronave, digamos, tan endeble como un parapente, ¿verdad? Estás un apasionado de verdad y entender lo que estás haciendo, no solo usar un parapente y un paramotor, ¿no? Es volar con eso. Y para volar con eso necesita ser un piloto experimentado en libre, un piloto que te guste la meteorología, un piloto que entienda lo que estás atravesando, igual hay un tramo de turbulencia fuerte que te podría echar para abajo o ralentizar la ruta y ha ido con tan buena energía la ruta que he seguido, 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 pero con vientos de, bueno, el último tramo de encararse en la nevada, hablé con pilotos locales de allí que me dijeron que directamente esas condiciones no se vuelan directamente, pero es que encima lo que hicimos fue subir, atravesar y cruzar, si era nevada, a full speed, porque es que yo iba a trimes sueltos y acelerador a tope todo el rato volando solo con los tips, solo con los tips. WinAction, que es un patrocinador precisamente este, es el que ha estado todo el rato online con ajustes para el par motor, maestro, 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 gas automático también para no tener que estar todo el rato así, aunque en condiciones potentes se lo pongo en modo normal. Todos los días, ha sido cuatro días, ¿no? Pues desde que despedé hasta que atericé, todos los días. Cada día ha habido un punto estratégico que afrontar mentalizado, también estoy haciendo técnicas de concentración y de relajación, y antes de cada vuelo meditaba lo que iba a hacer, me concienciaba de tal, el último día me dijeron que me lo tomara de descanso, porque las condiciones eran muy fuertes, y aún así me levanté, toda la noche se habían estado las tiendas de campaña moviendo otro, y yo a veces no se volaba, pero no sé en qué momento de la mañana me levanté, hubo buena onda, estuve como a 10 kilómetros por hora atravesando 50 kilómetros de distancia, en las que no había posibilidad de aterrizaje, pero imposible. Atravesando, 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 encima, haciendo mi pipí, porque ese día me estaba, ese día no sé qué pasó, que estaba pasándolo fatal, y ahí aguantando, 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 para aterrizar a 10 kilómetros a las faldas de Sierra Nevada, la majestuosa Sierra Nevada. Muchísimas gracias, amigo, y eso, presentarte a Jordi Recio, que ha sido un asistente genial, a Ignacio, mi mecánico y amigo de siempre, y bueno, Power to Fly es mi nuevo sponsor con el que vamos a hacer muchas más juntos. La ONG, la de Bomberos en Acción, aunque da igual una ONG que otra, cuando lo bueno es la iniciativa de ayudar siempre a alguien, y queremos seguir haciendo retos solidarios, que yo creo que puede ir muy bien compaginado, y hacer un poco, un poco, el mundo un poco mejor, un poco mejor, que podíamos hacerlo entre todos, fijo. Felicitaciones desde aquí, y seguramente estaremos siguiéndonos para cuando surja una próxima aventura, poderlo cubrir, aunque sea a la distancia, ¿sí? Vale. Especial, desde el mismo centro de Gijón, hasta llegar a la playa de Almería, salvaje, con una tarde, quiero agradecer todo el apoyo, espero que sirva para concienciar sobre este gravísimo problema de los refugiados, también me gusta concienciar sobre otros problemas globales, pero ahora vamos a centrarnos en este, y seguiremos dando caña, seguiremos pensando más proyectos, el equipo nos ha gustado tanto que posiblemente repitiéramos solo por ocio, así que si lo podemos unir a algo personal, hacer algún récord incluso, y unirlo a algo solidario, pues es lo que vamos a hacer. Muchísimas gracias, pronto conoceréis el vídeo general, y nada, gracias por seguirnos. Ahora nos vamos a bañar.